Gracias por ver el video. Como si fueran dueñas, como si con eso las fueran a revivir. Qué mal que pienses así siendo mujer. Qué mal que pienses así siendo mujer. ¿Y qué trabajas aquí? ¿Te da derecho a tratar a la gente así? Ya irá, ponte a la esquina, güey. Yo estoy aquí con el licenciado. Tenta a tres de mis tías también, porque se me está poniendo bien perdiado. ¡Gracias!